Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, me voy a presentar porque estoy naufragando en una nube. Soy enorme, como decía acá. Enorme de enorme. Sí, no tengo imagen pero tengo sonido, así que desde el sonido. Es que no se puede ver dónde estás porque estás recabando datos para tu próximo cuento. Ay, me tiran ideas también. Eso es lo imposible, ¿no? Adentrar. Bueno, y el protagonista hoy... Más poesía. A ver, acá tengo... En el número 102. ¡Qué bien! 102. ¡Qué peta! ¿El protagonista se escucha? ¡Muy poquito, eh! ¿Poco? Sí. ¡Coche! ¡Cuánta dificultad! Vale, a ver. Vamos a hablar hoy de un poeta y político argentino, José Hernández. Que su principal obra es el Martín Fierro, un libro popular en Argentina y que marcó la historia, digamos. José Hernández, creador de Martín Fierro, nació el 10 de noviembre de 1834. Esa fecha permitió, muchos años después, fijar la celebración del Día de la Tradición en Argentina. Fue hijo de don Rafael Hernández y don Isabel Pueyrredón. Su nacimiento fue en la chacra de los Pueyrredón, propiedad de su tía. En la actualidad, diría Valiester, provincia de Buenos Aires. Tuvo dos hermanos, Rafael y Magdalena, y fue primo segundo del pintor Pueyrredón y sobrino segundo de Juan Martín de Pueyrredón, que es un militar importante en la resistencia a las invasiones inglesas. Los Pueyrredón es que cuando nos fuimos de España nos quisieron apropiarse del sur los ingleses, etcétera, etcétera. Brasil, fue hijo de, perdón, en su familia de parte materna eran partidarios de los unitarios y de parte de su padre de los federales. Es decir, que las tendencias políticas eran distintas. Sus padres viajaban seguido a las instancias de su propiedad en el sur de la provincia de Buenos Aires y dejaban al niño al cuidado de su tía, Victoria. Hacia 1840, los Pueyrredón, sintiéndose amenazados por la mazorca, el brazo armado del rocismo, debieron buscar refugio en Montevideo y José fue dejado al cuidado de su abuelo paterno que poseía una quinta en barraca sobre el riachuelo. Estudió en el liceo de San Telmo entre 1841 y 1845. Lectura y escritura, religión, historia antigua, romana y de España, aritmética, gramática y dibujo. Y por su buen rendimiento le agregaron clases de francés, geometría y geografía. En 1843 su madre falleció y en 1946 abandona sus estudios debido a que por una afección en el pecho el médico le recomienda cambiar de clima. Su padre, mayordomo de las estancias del gobernador Rosas, lo llevó a vivir en el campo. En el entorno campestre tomó contacto con gauchos y así conoció sus costumbres, su mentalidad, su lenguaje y su cultura. Aprendió a quererlos, a admirarlos, a comprenderlos y también a entender sus dificultades en la vida cotidiana. En marzo de 1857, poco después de fallecer su padre, se instaló en la ciudad de Paraná, donde el 8 de junio de 1859 contrajo matrimonio con Carolina González del Solar, con quien tuvo siete hijos. Fue poeta, periodista, orador, comerciante, contador, taquígrafo, soldado, estanciero y político. Se enroló en las milicias del Estado de Buenos Aires poco después de la batalla de Caseros. En Caseros fue la batalla donde Urquiza venció a Rosas, es decir, fue el fin de la época rosista. Intervino posteriormente en las batallas de Cepeda y Pavón a órdenes de Justo José de Urquiza. Tras esta última batalla mantuvo diferencias con Urquiza por sus supuestas defecciones que no le impidieron escribir en 1968 una carta en la que lo elogiaba entre manifestaciones de lealtad. Dice, cualquiera que sean las emergencias futuras, siempre nos hallará a su lado escuchando su voz para cumplir sus órdenes. Los Hernández no han sido traidores jamás. En los últimos años, que no han sido de flores para nosotros, podría haber buscado un refugio en las filas opuestas. Pero nadie me ha visto vacilar en mi fe política, desertar de mis compañeros, desmayar en la lucha, ni pedirle a los enemigos ni un saludo, ni un apretón de manos, ni la más ligera consideración. No habrá quizás un solo enemigo que abrigue esperanzas de una apostasía de mi parte. Si bien en tres ocasiones Hernández manifestó su lealtad a Urquiza, es probable también que su relación estuviera marcada por los recelos. Hernández se pronunció abiertamente contra el asesinato de Urquiza porque no creemos que sobre la sangre pueda cimentar jamás nada que sea sólido y duradero. Pero meses después del asesinato llegó a expresar. Urquiza era el gobernador tirano de Entre Ríos, pero era más que todo el jefe traidor del gran partido federal. Porque se disputaba la hegemonía, digamos, de Buenos Aires sobre las demás provincias o un estado de confederación, digamos, la guerra era esa. Y en la batalla de Pavón, Urquiza se retiró sin previo aviso en medio de la batalla y dejó a Mitre, que luchaba por Buenos Aires, ganar la contienda. Y eso no se lo perdonaron. De ahí que un poco más tarde fuera asesinado Urquiza. Bueno, vamos a leer en esta oportunidad el Martín Fierro. Vamos a empezar ahora leyendo fragmentos de la obra. Luego continuamos con la biografía. Así que, pues, dejo la palabra a Norma. Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a contar mi historia me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan, santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. Que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de alquirlas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas. Masande, otro criollo. Masande, otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo. Ande, ande hay tanto que sufrir. Y naides me ha de seguir cuando yo remonto el vuelo. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas. Como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama. Yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Y sepan cuantos me escuchan de mis penas el relato que nunca peleo ni mato sino por necesidad. Y que a tanta adversidad solo me arrojo el maltrato. Y atienda la relación que hace un gaucho perseguido que fue buen padre y marido, empeñoso y diligente. Y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Ninguno me hable de penas porque yo penando vivo. Y naides se muestre altivo aunque en el estrigo esté que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida hasta padar y prestar quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Viene el hombre ciego al mundo cuarteándolo la esperanza y a poco andar ya lo alcanzan las desglacias a empujones. Fue puchá que trae liciones el tiempo con sus mudanzas. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer. Era una delicia ver cómo pasaba sus días. Entonces cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto la madrugada anunciaban a la cocina rumbeaba el gaucho que era un encanto. Y sentado junto al fogón a esperar que venga el día al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho mientras su china dormía atapadita con su poncho. Y apenas el horizonte empezaba a colorear los pájaros a cantar y las gallinas a piarse era cosa de largarse cada cual a trabajar. Este se ata las espuelas, se sale el otro cantando. Uno busca un pellón blando, este un lazo, otro un rebenque y los pingos relinchando los llaman desde el palenque. El que era pion domador enderezaba el corral andestaba el animal bufido que se las pela y más malo que su abuela se hacía astillas el vagual. Y ahí el gaucho inteligente en cuanto al potro heriendo los cueros le acomodó y se le sentó enseguida que el hombre muestra en la vida la astucia que Dios le dio. Y en las playas, corcoviando, pedazos se hacía el sotreta mientras él por las paletas le jugaba las lloronas y al ruido de las caronas salía haciéndose gambetas. A tiempos era un orgullo ver ginetear un paisano. Cuando era gaucho, baquiano, aunque el potro se boliase no había uno que no parase con el cabresto en la mano. Y mientras tomaban unos, otros al campo salían y la hacienda recogían, las manadas repuntaban y así, sin sentir, pasaban entretenidos el día. Y verlos al caer la noche en la cocina reunidos con el juego bien prendido y mil cosas que contar, platicar muy divertidos hasta después de cenar. Y con el buche bien lleno era cosa superior irse en brazos del amor a dormir como la gente para empezar al día siguiente las faenas del día anterior. Recuerdo qué maravilla cómo andaba la gauchada siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo pero hoy al presente barajo no se le ve de aporriada. El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo no le faltaba un consuelo y andaba la gentrista tendiendo al campo la vista sólo vía sino hacienda y cielo. Cuando llegaban las guerras cosa que daba calor tanto gaucho pialador y toroneador sin gel a tiempos pero sin él se ha visto tanto primor aquello no era trabajo más bien era una junción y después de un buen tirón en que uno se daba maña pa' darle un trago de caña solía llamarle el patrón. Pues vivía la mamá Juana siempre bajo la carreta y aquel que no era chancleta en cuanto el gollote vía sin miedo se le prendía como huérfano a la teta. Y qué jugadas se amaban cuando estábamos ritmidos siempre íbamos prevenidos pues en tales ocasiones a ayudarle a los piones caíban muchos comedidos. Eran los días del apuro y alboroto pa'l embraje pa' preparar los potajes y obsequiar bien a la gente y así pues muy grandamente pasaba siempre el gauchaje. Muy bien. Bravo. Tiene ritmo, ¿no? Tiene ritmo como de canción. Sí, sí. Son todas cuartetas, sí. Versos cortos. Porque como nos han corregido siempre el uso no habitual del idioma y esto está escrito en una lengua popular pues es difícil. Pero tiene su encanto. Tiene su ritmo. Bueno. Hernández participó junto con su hermano Rafael en la batalla de Cañada de Gómez. Como ven esta época era batalla tras batalla. Luchas en la frontera luchas contra los indios luchas para con Paraguay. Bueno. Fue una época terrible. La muy muy joven todavía la nación no conformada, ¿no? 1810 había sido el primer gobierno patrio. Él nació en el 34. Bueno. Entonces participó en la batalla de Cañada Gómez en la que también fueron derrotados por los mitristas, es decir, por los que querían la supremacía de Buenos Aires. Y se trató de una incursión sorpresiva de tropas del Estado de Buenos Aires sobre las de la Confederación Argentina. En Entre Ríos formó parte de la última rebelión gaucha que intentó defender la autonomía de esa provincia y al Partido Federal contra los embates del presidente Sarmiento. Fue liderada por Ricardo López Jordán y su primer acto fue el asesinato de Urquiza. Fueron derrotados en 1871 y López Jordán y Hernández se exiliaron en Santana do Libramento, Brasil. Allí permaneció hasta 1872 año en que emigró a Uruguay y posteriormente fue amnistiado por Sarmiento y regresó a la Argentina. Debía abandonar las filas del ejército por razones políticas por haberse batido a duelo con otro oficial en el 58 y mudó a la provincia de Entre Ríos para dedicarse al periodismo. Ah, sí. inició su labor periodística en el diario Nacional Argentino con una serie de artículos en los que condena el asesinato de Vicente Peñalosa. En estos escritos repudia el asesinato de Peñalosa al cual le llaman el chacho que fue asesinado en su casa para después clavar su cabeza de goleada en una pica y exponerla en la plaza de Olta. Y el sometimiento posterior de Victoria Romero que por el hecho de ser la esposa de Chacho se vio obligada a tratos muy vejatorios. Hernández entonces construye a Chacho desde un autoproclamado acto de justicia. También lo hace por antonomasia. El hombre federal se contrapone al unitario que en teoría detenta a las más bellas prácticas de la civilización incipiente y del progreso pero que en la práctica comete atrocidades terribles como esas que dicen ser propias de la barbarie. Tal vez el episodio más revelador de dicha antonomasia sea cuando cuenta cómo el general Peñalosa había devuelto a los unitarios que tenía como prisioneros y que no le faltaba ni un botón del uniforme esperando a sí mismo que le devolvieran a los suyos en el intercambio de prisioneros. Ante el silencio de los jefes unitarios dice y bien ¿dónde están los míos? ¿por qué no me responden? ¿qué? ¿será cierto lo que me han dicho? ¿será verdad que todos han sido fusilados? ¿cómo es entonces que yo soy el bandido el salteador y ustedes los hombres de orden y de principios? Este libro aparece en 1863 como rasgos biográficos del general Ángel Peñalosa y en la segunda edición se cambia el título por Vida del Chacho. Durante la presidencia de Santiago Derqui en 1860 ejerció cargos políticos menores y su primera actuación política destacada fue la de ministro general de gobierno en la campaña del gobernador correntino Evaristo López. Después de abandonar el ejército ingresó en el Club Socialista Argentino en 1859 y 1860. Al año siguiente ingresó en la Logia Amazónica del Litoral llegando a ser su secretario en el año siguiente. Esta sociedad se distinguió por ignorar todo lo referido al progreso y despreciar lo telúrico. Poco antes de su fallecimiento fue proclamado miembro libre de la orden por haber cumplido 25 años de militancia. Fue Amazón así mismo como San Martín. Bueno, hagamos otra ronda de lectura por favor. Bueno. Venía la carne con cuero la sabrosa carbonada mazamorra bien pisada los pasteles y el buen vino pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Estaba el gaucho en su pago con toda seguridad pero ahora barbaridad la cosa anda tan fruncida que gasta el pobre la vida en juir de la autoridad. Pues si usted pisa en su rancho y si el alcalde lo sabe lo caza lo mismo que ave aunque su mujer aborte. No hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte y al punto de ese por muerto si el alcalde lo volea pues ahí nomás se le apea con una felpa de palos y después dicen que es malo el gaucho si los pelea y el lomo le hinchan a golpe y le rompen la cabeza y luego con ligereza en sí lastimado y todo lo amarran codo con codo y pal cepo lo enderezan. Ay ahí comienzan sus desgracias ay principio el pericón porque ya no hay salvación y que usted quiera o no quiera lo mandan a la frontera o lo echan a un batallón y así empezaron mis males lo mismo que los de tantos si gustan en otros cantos le diré lo que he sufrido después que uno está perdido no lo salvan ni los santos. ¿Quién sigue? No se escucha Cruz Cruz no se oye en el número tres él cuenta que tenía un rancho familia e hijos y lo mandaron a la frontera y ¿qué pasaba en la frontera? daban entonces las armas para defender los cantones que eran lanzas y latones con ataduras de tiento las de juego no las cuento porque no había municiones y un sargento chamuscao me contó que las tenían pero que ellos las vendían para cazar avestruces y así andaban noche y día de elevada a los ñanduces y cuando se iban los indios con lo que habían manoteado salíamos muy apurados a perseguirlos de atrás si no se llevaban más es porque no habían hallado así sí se ven desgracias y lágrimas y aflicciones naide le pida perdones al indio pues donde dentro robar y matar cuanto encuentra y quema las poblaciones no salvan de su furor ni los pobres angelitos viejos mozos y chiquitos los matan del mismo modo el indio lo arregla todo con la lanza y con los gritos tiemblan las carnes al verlo volando al viento la cerda la rienda en la mano izquierda y la lanza en la derecha ande enderieza abre vez ande enderieza abre becha pues no hay lanzazo que pierda hace troteadas tremendas desde el fondo del desierto así llega medio muerto de hambre de sed y de fatiga pero el indio es una hormiga que día y noche está dispierto sabe manejar las bolas como naides la maneja cuanto el contrario se aleja manda una bola perdida y si lo alcanza sin vida es seguro que lo deja y el indio es como tortuga de duro para espichar si lo llega a destripar ni siquiera se le encoge luego sus tripas recoge y se agacha a disparar hacían el robo a su gusto y después se iban de arriba se llevaban las cautivas y nos contaban que a veces le descarnaban los pieses a las pobrecitas vivas ah si partía el corazón ver tantos males canejos los perseguíamos de lejos sin poder ni galopear y que habíamos de alcanzar en unos bichocos viejos nos volvíamos al cantón a las dos o tres jornadas sembrando las caballadas y para que alguno la venda rejuntábamos la hacienda que habían dejado resagada una vez entre otras muchas tanto salida al botón nos pegaron un malón los indios y una lanceada que a la gente acobardada quedó dende esa ecuación habían estado escondidos aguantando atrás de un cerro lo viera su amigo fierro aflojar como un blancido salieron como maíz frito en cuanto sonó un cencerro al punto nos dispusimos aunque ellos eran bastantes la formamos al instante nuestra gente que era poca y golpeándose en la boca hicieron fila adelante se vinieron en tropel haciendo temblar la tierra no soy manco para la guerra pero tuve mi jabón pues iba en un redomón que se había boleado en la sierra yo andaba desesperado aguardando una ocasión que los indios un malón nos dieran y entre el estrago hacerme el estimarrón y volverme pa mi pago aquello no era servicio ni defender la frontera aquello era ratonera en que solo gana el fuerte era jugar a la suerte con una ataba culera allí tuito va al revés los milicos son los piones y andan por las poblaciones emprestados pa trabajar lo rejuntan pa pelear cuando entran indios ladrones yo he visto en esa milonga muchos jefes con estancia y piones en abundancia y majadas y rodeos he visto negocios feos a pesar de mi ignorancia y colijo que no quieren la varunda componer para esto no ha de tener el jefe que esté destable más que su poncho y su sable su caballo y su deber ansina pues conociendo que aquel mal no tiene cura que tal vez mi sepultura si me quedo iba a encontrar pensé en mandarme mudar como cosa más segura una noche que reunidos estaban en la carpeta empinando una limeta el jefe y el juez de paz yo no quise aguardar más y me hice humo en un sotreta me parece el campo orégano vende que libre me veo donde me lleva el deseo ahí mis pasos dirijo y hasta en las sombras de fijo que de donde quiera rumbeo entro y salgo del peligro sin que me espante el estrago no aflojo al primer amago ni jamás figaucho lerdo soy para rumbear como el cerdo y pronto caí a mi pago volvía al cabo de tres años de tanto sufrir al ñudo re re ser retor pobre y desnudo a procurar suerte nueva y lo mismo que el peludo enderecé pa' mi cueva no hallé ni rastro del rancho solo estaba la tapera por Cristo si aquello era pa' enlutar el corazón yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera quien no sentirá lo mismo cuando ansí parece tanto puedo puedo asegurar que el llanto como una mujer largue ay mi Dios si me quedé más triste que jueves santo solo se oíban los aullidos de un gato que se salvó el pobre se guareció cerca en una viscachera venía como si supiera que estaba de vuelta yo al dirme dejé la hacienda que era todito mi haber pronto debíamos volver según el juez prometía y hasta entonces cuidaría de los bienes la mujer después me contó un vecino que el campo se lo pidieron la hacienda se la vendieron en pago de arrendamientos y qué sé yo cuántos cuentos pero todos lo fundieron los pobrecitos muchachos entre todas aflicciones se conchavaron de piones más que iban a trabajar si eran como los pichones sin acabar de emplumar por ahí andarán sufriendo de nuestra suerte el rigor me han contado que el mayor nunca dejaba a su hermano puede ser que algún cristiano los recoja por favor y la pobre mi mujer Dios sabe cuánto sufrió me dicen que se voló con no sé qué gavilán sin duda a buscar el pan que no podía darle yo no es raro que a uno le falte lo que algún otro le sobre si no le quedó ni un cobre sino de hijo un enjambre qué más iba a hacer la pobre para no morirse de hambre muy bien qué historia qué maravilla qué barbaridad está genial qué historia es una película claro fuerte se desempeñó como diputado y luego como senador de la provincia de Buenos Aires tomó parte activa con Dardo Rocha en la fundación de la ciudad de La Plata y siendo presidente de la Cámara de Diputados defendió el proyecto de federalización por el que Buenos Aires pasó a ser la capital del país en 1869 fundó el diario El Río de la Plata en cuyas columnas defendió a los gauchos y denunció los abusos cometidos por las autoridades de la campaña también fundó el diario El Eco de Corrientes cuyas instalaciones fueron destruidas por adversarios políticos colaboró además en los periódicos La Reforma Pacífica órgano del partido colaboró también en 1876 en El Bicho Colorado una publicación humorística que apareció en Buenos Aires y en febrero del 76 dirigida por el mismo otro semanario humorístico en el que colaboró fue en Martín Fierro aparecido el domingo 13 de agosto de 1876 tres gauchos vaqueanos aparecían como redactores y tenían composiciones en prosa y en verso se supone que Hernández firmó como el payador Pepe José los días 18 y 30 de noviembre tres años antes de la aparición en el mercado de la vuelta de Martín Fierro la segunda parte del libro ya se lo anunciaba en este periódico esta primicia permite suponer que uno de los tres gauchos vaqueanos había sido José Hernández estando proscrito por Sarmiento y escondido en el gran hotel argentino prácticamente frente a la casa de gobierno en Buenos Aires Hernández comenzó a escribir algunos poemas de amor sin interrumpir su trabajo escribió a continuación en papel estraza en una libreta de pulpería los siete cantos y medio que aún perduran en la primera edición del gaucho Martín Fierro en noviembre de 1872 el diario La República inició la publicación por entregas del poema de Hernández que se completó al poco tiempo en diciembre de ese año el Martín Fierro apareció en forma de libro editado por la imprenta La Pampa precedida por una importante carta del autor a su amigo y editor José Soilo Miguel el poema dice recoge algunas fuentes folclóricas diálogos entre gauchos ciertas combinaciones estróficas fuentes gauchescas autóctonas semejanzas con algunos otros poemas gauchescos en versos o pasajes y fuentes románticas antecedentes de Echeverría y su cautiva color local rebeldía exaltación del bandido algunos rasgos estilísticos reminiscencias de personajes de la literatura española algunos nombran el lazarillo de Tormes o el Quijote la obra comenzó inmediatamente a venderse en las zonas rurales era leída en grupo en fogones o pulperías y su gran éxito se debió a que pintaba con veracidad las vicisitudes del gaucho y los paisanos se reconocían en la desgracia del protagonista en 1879 cuando el libro ya había sido reeditado gran cantidad de veces se publicó la continuación de la obra llamada La vuelta de Martín Fierro en una edición ilustrada por Carlos Clerís ambas partes conforman el Martín Fierro extenso poema narrativo que es calificado de obra maestra en su género ya que logra la interpretación sociológica de una época y de una sociedad aúna lo lírico lo descriptivo lo satírico y lo épico alcanzando los caracteres de una epopecia hacemos otra vueltecita normal de carta de carta de más me vía sin saber a dónde dirme más dijeron que era vago y entraron a perseguirme nunca se achican los males nunca se achican los males van poco a poco creciendo y encina me vi de pronto obligado a andar huyendo no tenía mujer ni rancho y además era receptor no tenía una prenda buena ni un peso en el tirador a mis hijos infelices pensé volverlos a hallar y andaba de un lado al otro sin tener ni qué pitar supe una vez por desgracia que había un baile por ahí y medio desesperado haberla a mi longa fui reunidos al pericón tantos amigos hallé que alegre de verme entre ellos esa noche me apedé como nunca en la ocasión por pelear me dio la tranca y la emprendí con un negro que trujo una negra en ancas al ver llegar la morena que no hacía caso en aides le dije con la mamúa va cayendo gente al baile la negra entendió la cosa y no tardó en contestarme en contestarme mirándome como un perro más vaca será tu madre ruempo dijo la guitarra para no volverla a templar ninguno la ha de tocar por seguro tenganlo pues naides ha de cantar cuando este gaucho cantó y daré fin a mis coplas con aire de relación nunca falta un preguntón más curioso que mujer y tal vez quiera saber cómo fue la conclusión cruz y fierro de una estancia una tropilla se arriaron por delante se la echaron como criollos entendidos y de pronto sin ser sentidos por la frontera cruzaron y cuando la habían pasado una madrugada clara le dijo cruz que mirara las últimas poblaciones y a fierro dos lagrimones le rodaron por la cara siguiendo el fiel del rumbo se entraron en el desierto no sé si los habrán muerto en alguna correría pero espero que algún día saber de ellos algo cierto y ya con esta noticia mi relación acabé por ser cierta las conté todas las desgracias dichas es un telar de desdichas cada gaucho que usted ve pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó y aquí me despido yo que sufren a mi modo mal es que conocen todos pero que nadie descontó y ahí se terminó ahí se termina la primera parte del marco infierno y ahora empieza la vuelta entro al baile muy tiesa con más cola que una zorra haciendo blanquear los dientes lo mismo que una mazamorra negra linda dije yo me gusta pa' la corona pa' la carona y me puse a champurrear esta coplita fregona a los blancos hizo Dios a los mulatos San Pedro a los negros hizo el diablo patizón del infierno había estado juntando rabia el moreno de de afuera en lo escuro le brillaban los ojos como linterna lo conocí retobao me acerqué y le dije presto por rudo que un hombre sea nunca se enoja por esto concordió el de los tamargos tamangos y creyéndose muy fijo más por rudo serás vos gaucho rotoso me dijo y ya se me vino al humo como a buscarme la hebra y un golpe y un golpe le acomodé con el porrón de ginebra ahí nomás pegó el de hollín más gruñidos que un chanchito y pelándole me atropelló dando gritos pedí un brinco y abrí cancha diciéndoles caballeros dejen venir a ese toro solo nací solo muero el negro después del golpe se había el poncho refalao y dijo vas a saber si es solo o acompañado y mientras se arremangó yo me saqué las escuelas pues malicé que aquel tío no era de arriar con las riendas no hay cosa como el peligro para refrescar un mamado hasta la vista se aclara por mucho que hagas chupao el negro me atropelló como a quererme comer me hizo dos tiros seguidos y los dos le abarajé yo tenía un facón con ese que era de lima de acero le hice un tiro lo quitó y vino ciego el moreno y en el medio de las aspas un planazo le asenté que le largué culebriando lo mismo que busca pie le colorearon las motas con la sangre de la herida y volvió a venir furioso como una tigra parida y ya me hizo relumbrar por los ojos el cuchillo alcanzando con la punta a cortarme en un carrillo me hirvió la sangre en las venas y me afirmé al moreno dándole de punta y hacha para dejar un diablo menos por fin en una topada en el cuchillo lo alcé y como un saco de huesos contra un cerco lo largué tiró unas cuantas patadas y ya cantó para el carnero nunca me puedo olvidar de la agonía de aquel negro en esto la negra vino con los ojos como ají y empezó la pobre allí a abramar como una loba yo quise darle una soba a ver si la hacía callar más pude reflexionar que era malo en aquel punto y por respeto al difunto no la quise castigar limpié el facón con los limpié el facón en los pastos desaté mi redomón monté despacio y salí al tranco pa' el cañadón después supe que al finao ni siquiera lo velaron y retobao en un cuero sin rezarle lo enterraron y dicen que desde entonces cuando es la noche serena suele verse una luz mala como de alma que anda en pena yo tengo intención a veces para que no pene tanto de sacar de allí los huesos y echarlos al campo santo ya conoce pues quien soy tenga confianza conmigo cruz le dio mano de amigo y no lo ha de abandonar juntos podemos buscar pa' los dos un mesmo abrigo andaremos de materos si es preciso pa' salvar nunca nos ha de faltar ni un buen pingo para juir ni un pajal han de dormir ni un matambre que ensartar y cuando sin trapo alguno nos haiga el tiempo dejado yo lo pediré en prestado el cuero a cualquiera lobo y hago un poncho si lo sobo mejor que poncho engomado para mí la cola es pecho y el espinazo es cadera hago mi nido ande quiera y de lo que encuentre como me echo tierra sobre el lomo y me apeo en cualquier tranquera y deje rodar la bola que algún día se ha de parar tiene el gaucho que aguantar hasta que le otrague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar lo miran al pobre gaucho como carne de cogote lo tratan al estricote y en sí las cosas andan porque quieren los que mandan aguantemos los azotes pucha si usted los oyera como yo en una ocasión tuita la conversación que con otro tuvo el juez le aseguro que esa vez sí se me achicó el corazón hablaban de hacerse ricos con campos en la frontera de sacarla más afuera donde había campos baldidos y llevar de los partidos gentes que la defendiera todos se vuelven proyectos de colonias y carriles y tirar la plata a miles en los gringos enganchados mientras al pobre soldado le pelan la chaucha a miles pero si siguen las cosas como van hasta el presente puede ser que de repente veamos el campo disierto y blanqueando solamente los huesos de los que han muerto hace mucho que sufrimos la suerte reculativa trabaja el gaucho y no arriba pues a lo mejor del caso lo levantan de un sogazo sin dejarle ni saliva de los males que sufrimos hablan mucho los puebleros pero hacen como los teros para esconder sus niditos en un lado pegan los gritos y en otro tienen los huevos y se hacen los que no aciertan a dar con la coyuntura mientras el gaucho lo apura con rigor la autoridad ellos a la enfermedad le están errando la cura en este punto el cantor buscó un porrón para consuelo echó un trago como un cielo dando fin a su argumento y de un golpe al instrumento lo hizo astilla contra el sueño opa que bueno porque dulce que tenemos que seguir no terminó si yo era de manera no el gran mérito de José Hernández fue el de llevar a la literatura la vida de un gaucho contándola en primera persona con sus propias palabras e imbuido de su espíritu en el gaucho Hernández descubrió la encarnación del coraje y la integridad de inherentes a una vida independiente esta figura era según él el verdadero representante del carácter argentino Hernández se acerca a las vivencias secretas de su pueblo y abarca al mismo tiempo valores de orden trascendente lo que el autor no había conseguido con su actividad política lo obtuvo por medio de la literatura a través de la poesía consiguió un gran eco para sus propuestas y el Martín Fierro fue su más valiosa contribución a la causa de los gauchos publicó también en el argentino de Paraná la patria de Montevideo Uruguay la capital de Rosario periódico que apareció cuando Rosario pretendía ser la capital y que aún existe el 28 de noviembre del 72 el diario La República anunció la salida del gaucho Martín Fierro y en diciembre lo editó la imprenta La Pampa en 1878 a su regreso a la Argentina luego del exilio instaló en la sociedad con Rafael Casagemas la librería del plata que a fines de este año habría adquirido completamente este año fue también diputado provincial y luego senador participó del proyecto de expropiar los terrenos para fundar el pueblo de Necochea con fondos de rentas generales y fue uno de los colaboradores de Dardo Rocha en el proyecto de erección de la ciudad de La Plata el mismo nombre de la ciudad fue ideado por Hernández en 1880 en sociedad con Hipólite Yrigoyen fundó el club de la juventud porteña en apoyo a la candidatura de Julio Argentino Rocha quien ganaría las elecciones por amplia mayoría ese mismo año al producirse la federalización de Buenos Aires como capital del país defendió el proyecto en el Senado Provincial en un histórico debate en que enfrentó a Leandro Alem que hubiera preferido trasladar la capital a otra ciudad en 1881 a instancia de Rocha escribe instrucciones del extranjero instrucciones del del extranjero no bueno no sé acerca de este hecho dice su hermano Rafael la autoridad incontestable que tenía en asuntos campestres fue causa que el gobierno del doctor Rocha le confiara la misión de estudiar las razas preferibles y los métodos pecuarios de Europa y Australia para lo cual debía dar la vuelta al mundo siendo costeados por la provincia todos los gastos de viaje y estudios y rentado con sueldo de 17 mil pesos moneda corriente mensuales durante un año sin más obligación que presentar al regreso un informe que el gobierno se comprometía a publicar tan halagadora se suponía esta misión que el decreto fue promulgado sin consultar al favorecido quien al conocerlo por los diarios se presentó ante el despacho del gobierno rehusando tal honor como el gobernador insistiera en que se necesitaba un libro que enseñase a formar las nuevas estancias y fomentar las existentes le contestó José Hernández que para eso era inútil el gasto enorme de tal comisión que las formas y prácticas europeas no eran aplicables todavía a nuestro país por las distintas condiciones naturales e industriales los consejos que se brindan en este libro son útiles en la actualidad con las evidentes salvedades tecnológicas a los estancieros actuales le sirve como guía ya que brinda conocimientos en detalle de las actividades diarias a pesar de esto fue por mucho tiempo el menos conocido de los libros de Hernández el viaje propuesto por Rocha le fue ofrecido también a su hermano Rafael que también rechazó el ofrecimiento por respeto a su hermano Hernández lo escribió sin moverse de su ciudad otras obras importantes fueron el relato gauchesco los 33 orientales y varios escritos dispersos que serían recopilados póstumamente en prosas del autor del Martín Fierro hacemos la última vuelta Moreno Moreno el Moreno yo no soy señores míos sino un pobre guitarrero pero doy gracias al cielo porque puedo en la ocasión toparme con un cantor que experimente a este negro yo también tengo algo blanco pues tengo blanco los dientes sé vivir entre la gente sin que me tengan en menos quien anda en pagos ajenos debe ser manso y prudente mi madre tuvo 10 hijos los 9 muy regulares tal vez por eso me ampare la providencia divina en los huevos de gallina el décimo es el más grande el negro es muy amoroso aunque de esto no hace gala nada nada su cariño iguala ni a su tierna voluntad es lo mismo que el macá cría a los hijos bajo el ala pero yo he vivido libre y sin depender de naides siempre he cruzado los aires como el pájaro sin nido cuanto se lo he aprendido porque me lo enseñó un fraile y sé como cualquier otro el por qué retumba el trueno porque son las estaciones del verano y del invierno sé también de dónde salen las aguas que caen del cielo yo sé lo que hay en la tierra llegando al mismo centro en donde se encuentra el oro en donde se encuentra el fierro en donde vienen bramando los volcanes que echan fuego yo sé del fondo del mar donde los peces nacieron yo sé por qué crece el árbol por qué silban los vientos cosa que ignoran los blancos la sabe este pobre negro yo tiro cuando me tiran cuando me aflojan aflojo no se ha de morir de antojo quien me convide a cantar para conocer a un cojo lo mejor es verlo andar y si una falta cometo en venir esta riñón echándola de cantor pido perdón en voz alta pues nunca se haya una falta que no exista otra mayor a ver hago una aclaración lo que estamos leyendo es un contrapunto antes se había encontrado él con sus hijos y el hijo de Cruz Picardía que cuentan cada uno su historia y entonces festejan este encuentro con una reunión donde donde cada cual digamos hace su parte ¿no? entonces es un contrapunto en esta ocasión es Martín Fierro con el Moreno que es uno que cae a la fiesta ¿sigue el Moreno o cómo es Cruz? no a ver si Cruz o sigue todavía la vuelta de Martín Fierro tengo ya vale bueno sí es lo mismo a ver o está trastocado no importa léelo atención pido al silencio y silencio a la atención que voy en esta ocasión si me ayuda la memoria a mostrarles que a mi historia le faltaba lo mejor viene uno como dormido cuando vuelve del desierto veré si a explicarme acierto entre gente tan bizarra y si al sentir la guitarra de mi sueño me despierto siento que mi pecho tiembla que se turba mi razón y de la viguela al son imploro al alma de un sabio que venga a mover mi labio y alentar mi corazón si no llego a treinta y una me fijo en treinta me planto de fijo en treinta me planto y esta confianza adelanto porque recibí en mí mismo con el agua del bautismo la facultad para el canto tanto el pobre como el rico la razón me la han de dar y si llegan a escuchar lo que explicaré a mi modo digo que no han de reír todos algunos han de llorar mucho mucho tiene que contar el que tuvo que sufrir y empezaré por pedir no duden en cuanto digo pues debe creerse al testigo si no pagan por mentir gracias le doy a la virgen gracias le doy al señor porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto no perdí mi amor al canto ni mi voz como canto que lindo eso es antes de lo que le hizo Norma pero bueno yo creo que sí que tengo la segunda parte después de Norma se han pasado la segunda parte la de tener dale recordarán que con cruz para el desierto tiramos en la pampa nos entramos cayendo por fin del viaje a unos tordos de salvaje los primeros que encontramos la desgracia nos seguía llegamos en mal momento estaban en parlamento tratando de una invasión y el indio en tal ocasión recela hasta de su aliento se armó un tremendo alboroto cuando nos vieron llegar no podíamos aplacar tan peligroso el videro nos tomaron por bomberos y nos quisieron lanciar nos quitaron los caballos a los muy pocos minutos estaban irresolutos quién sabe qué pretendían por los ojos nos metían las lanzas de aquellos brutos y dele en su lengüeteo hacer gestos y cabriolas uno desató las bolas y se nos vino enseguida ya no creíamos con vida salvar ni por carambola el indio pasa la vida robando o echado de panza la única ley es la lanza a que se ha de someter lo que le falta en saber lo suple en desconfianza fuera cosa de engarzarlo a un indio caritativo es duro con el cautivo le dan un trato horroroso es astuto y receloso es audaz y vengativo no hay que pedirle favor ni que aguardar tolerancia movidos con su ignorancia y de puro desconfiaos nos pusieron separados bajo sutil vigilancia no pude tener con cruz ninguna conversación no nos daban ocasión nos trataban como ajenos como dos años lo menos duró esta separación relatar nuestras penurias fuera alargar el asunto les diré sobre este punto que a los dos años recién nos hizo el cacique el bien de dejarnos vivir juntos nos retiramos con cruz a la orilla de un pajal por no pasarlo tan mal en el desierto infinito hicimos como un bendito con dos cueros de bagual nazareno cruz esto es anterior a las payadas está trastocado el orden pero bueno no más tres pasadas esto cantó picardía esto cantó picardía y después guardó silencio mientras todos celebraban con placer aquel encuentro más más una casualidad como que nunca anda lejos entre tanta gente blanca llevo también un moreno presumido de cantor y que se tenía por güeño por bueno y como quien no hace nada o se descuida de intento pues siempre es muy conocido todo aquel que busca pleito se sentó con toda calma hecho mano al instrumento y ya le pegó un ráguido era fantástico el negro y para no dejar dudas medio se compuso el pecho todo el mundo conoció la intención de aquel moreno era claro el desafío dirigido a Martín Fierro Fierro dirigido a Martín Fierro hecho con toda arrogancia de un modo muy altanero tomó Fierro la guitarra pues siempre se haya dispuesto y así cantaron los dos en medio de un gran silencio Martín Fierro mientras suene el encordao mientras encuentre el compás yo no he de quedarme atrás sin defender la parada y he jurado que jamás me la han de llevar robada atiendan pues los oyentes y cállense los mirones a todos pido perdones pues a la vista resalta que no está libre de falta quien no está de tentaciones a un cantor le llaman bueno cuando es mejor que los peores y sin ser de los mejores encontrándose dos juntos es deber de los cantores el cantar de contrapunto el hombre debe mostrarse cuando la ocasión le llegue hace mal el que se niegue desde que lo sabe hacer y muchos suelen tener vanagloria en que lo rueguen cuando mozo fui cantor es una cosa muy dicha mas la suerte se encapricha y me persigue constante de ese tiempo en adelante canté mis propias desdichas y aquellos años dichosos trataré de recordar veré si puedo olvidar tan desgracia mudanza y quien se tenga confianza tiemple y vamos a cantar tiemple cantaremos juntos trasnochadas no acobardan los concurrentes aguardan y porque el tiempo no pierdan haremos gemir las cuerdas hasta que las velas no ardan no ardan y el cantor que se presiente que tenga o no quien lo ampare no espere que yo dispare aunque su saber sea mucho vamos en el mismo pucho a pretender aprenderle hasta que aclare y seguiremos si gusta hasta que se vaya el día era la costumbre mía cantar las noches enteras había entonces donde quiera cantores de fantasía y si alguno no se atreve a seguir la caravana o si cantando no gana se lo digo sin lisoja haga sonar una esponja o ponga cuerdas de lana muy bien gracias y ahora qué lástima porque la última parte es muy linda la de la la noche viene bueno nosotros vamos a hacer así pero vale adiós hasta mañana lo publicamos en la revista lo publicaremos en la revista muy bien genial gracias por la presentación hasta la semana que viene un abrazo gracias chao chao adiós para la poesía más poesía esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org